La historia de José Luis Calva Cepeda se conoció el pasado 8 de octubre, cuando fue detenido en la colonia Guerrero. Esa mañana, intentó huir de su departamento ubicado en la calle de Mosqueta 198. Allí, ocultaba el cuerpo desmembrado de una mujer llamada Alejandra Galeana Garavito, con quien sostenía una relación sentimental. El llamado caníbal fue enviado a un hospital, debido a las lesiones que sufrió cuando pretendía escapar. Y el 24 de octubre fue trasladado al reclusorio Oriente, acusado de los delitos de homicidio calificado y profanación de cadáveres. Las autoridades de la Procuraduría de Justicia del DF señalaron que este sujeto pretendía comerse a su víctima. De acuerdo con su perfil psicológico, este sujeto tenía un resentimiento hacia las mujeres y no sentía culpa o arrepentimiento al cometer sus homicidios. En exclusiva habló para Fuerza Informativa Azteca el pasado 22 de noviembre desde el reclusorio Oriente y narró su crimen. Usted nada más reconoce plenamente el asesinato de Alejandra. Sí, totalmente. Ya lo confesó ante la autoridad que murió por asfixia porque usted la abrazó demasiado fuerte, ¿no? Así es. ¿Quería matarla en ese momento? No, 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 no. Después de tres días de estar yo bajo los influjos del alcohol, de la droga, el temor que siento que sentí en ese momento, el saber que existe un cadáver dentro del apartamento, me lleva al instinto de decir, ¿cómo puedo deshacerme? Se me hizo difícil el decir, bueno, no puedo bajar el cuerpo. A lo mejor ya había cometido el error, la equivocación, el delito y pienso en la musculación, en el desmembramiento de dos extremidades. José Luis Calva Cepeda también era investigado por la muerte de otras dos mujeres, quienes también aparecieron desmembradas, una en el Distrito Federal y otra en Chimalhuacán, Estado de México. Se trata de Verónica Consuelo Martínez, asesinada en octubre del 2004. También lo responsabilizan de la muerte de Verónica Consuelo Martínez Casarrubias. Ajá. ¿Qué pasó? ¿También la mató usted a ella? No, 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 no. En esa situación yo he encontrado, bueno, por medio, por los, yo totalmente me deslindo y bajo las pruebas que quieran hacer y todo. Yo he visto declaraciones de alguna persona que tiene arraigada, que ha declarado que fue, que le obligué, que fuimos. Cuatro declaraciones diferentes. Y en esa situación yo no tengo absolutamente nada que, algo adicional que comentar, desconozco el lugar, los motivos y en lo absoluto.